Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Minion, este es un episodio de la serie de tutoriales de RPG Maker. En el capítulo anterior estuvimos haciendo un mapa, un poco de explicación sobre cómo hacer un mapa mundi, cómo se podía hacer un mapa de un pueblo, normal y corriente, o sea un mapa generado, mapas autocargados, o sea que ya existen in game y cómo se podía generar una mazmorra. Bueno, pues en este episodio lo que me he propuesto es enseñar algunos de los eventos básicos que se pueden generar a través del propio juego. Entonces, teniendo en cuenta esta posición, por ejemplo, como posición inicial, vamos a poner aquí, ajustar la posición de inicio del jugador. Voy a empezar a hacer una cosita que, aunque ya sabéis que yo estoy desarrollando el videojuego de The Minion y lo estoy llevando por otra serie dentro de los canales, no obstante, ya que estoy haciendo esto y que lo estoy haciendo un poquito aunque sea en plan moñas, pero ya que lo estoy montando, bueno, pues vamos a intentar ir dejándolo como algo definitivo. Así que ya sabéis que el RPG Maker nos trae una base de datos con una serie de actores por defecto, yo lo que voy a hacer va a ser venirme aquí a Sistema y me voy a quitar del grupo base, me voy a quitar a todos los actores, me voy a dejar únicamente al actor principal, a Harold, que en mi caso no se va a llamar Harold, sino que lo voy a llamar Whisper. Vale, bueno, los coleguitas sabrán por quién viene, vale, es un muchacho con ganas de aventura, no tiene mucho dinero, pero gasta poco, vale, le vamos a meter en atributos, vamos a ver, vamos a ver, equipo, vamos a añadirle una habilidad y le vamos a poner la habilidad de escapada, vale, esto como habilidad básica. Y luego después aparte le vamos a meter por aquí un parámetro, vamos a ver, vamos a ver, resistencia, no, quisiera ponerle alguna cosita así especial. Tasa del elemento físico, no, vale, elemento de ataque, vamos a ponerle físico, es decir, va a atacar cuerpo a cuerpo, vale. Realmente estas cosas, bueno, se definen aquí, no, un poco en la parte de clase, no, pero, bueno, yo voy a meterle algunas características especiales al actor, vale. Ya sabéis que desde aquí podemos modificar si queremos que tenga otra apariencia el personaje. Y, bueno, vamos a dejarlo con esta, por ejemplo, que pena que no haya un orco o algo, ¿no?, así de base, pero bueno, ya lo pondremos. Esto que sepas que es una venganza, por decirme el otro día que me levantara, que se me veía gordo en la cámara, ¿vale? O sea, esto va por ti. Vale, pues aquí tenemos a nuestro personaje principal que es Whisper, ¿vale? Y vamos a poner aquí un evento, ¿vale? Un evento que, bueno, básicamente este evento lo que va a ser, va a ser un soldado. Vamos a ver por aquí si tenemos, si tenemos algún, algún soldadito o algo así. Sí, aquí tenemos uno, vale. Pues este soldado va a estar en la puerta y nos va a decir que no se puede pasar, ¿vale? ¿Cuándo vamos a hacer que nos diga eso? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser poner aquí como eventos independientes, ¿vale? En los que cuando el jugador intente llegar le vamos a decir que no se puede pasar, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero, si nosotros intentamos entrar por aquí por la izquierda, cuando vayamos a tocar el evento, ¿vale? O sea, botón de acción al toque del evento, o sea, cuando yo toque el evento, lo que vamos a hacer va a ser mostrar un texto que va a decir... Vamos a ver, vamos a buscar al guarda. Aquí está el guarda. Guarda el bigotito. No se puede pasar. Hay una infección en el pueblo. Vale. Y lo de infección lo vamos a poner. Vamos a irnos acostumbrando ya a coger los temas estos de colores. Le podéis dar a vista previa y así veis de qué color lo habéis puesto. Yo voy a intentar ponerle, bueno, pues un color en verde. Me parece perfecto. Así para el rollo de la infección. Queda perfecto. Ahí, vale. Vale. Vista previa. No se puede pasar. Hay una infección en el pueblo. Vale. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hagamos esto? Vale. Lo primero de todo va a ser que... Un segundo. Este evento, este evento, este evento... Un segundo. Vamos a hacerlo bien. Le voy a poner a este evento nombre. Este evento sería soldado, puerta, Villa Aventura. Vale. Estoy cogiendo un nombre del daiminium, pero bueno. Me da igual. Tenemos aquí al soldado y entonces tenemos aquí a este evento que va a decir que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajustar la ruta de movimiento. Ajustar la ruta de movimiento para el soldado de la puerta de Villa Aventura. Y le vamos a decir que se gire hacia la izquierda y dé un saltito. El salto, creo que si lo pongo en 0-0, me lo hace en el sitio. Vale. Bien. Vamos a ver. A lo mejor resulta que ahora no se mueve y no me sirve para nada. Vale. Podría estar incluso más interesante. Sí, 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 sí. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer que el soldado vaya saltando a las posiciones en las que va intentando entrar el personaje. Vale. Entonces, corrección X e Y. Vale. Tenemos la posición X que sería corrección horizontal menos una. O sea, para que retroceda una casilla. Joder, no sé ni hablar. Y cuando llegue hasta aquí, va a mirar hacia abajo. Va a mirar hacia abajo, girar hacia abajo, girar hacia abajo. Vale. Y vamos a hacerle que ponga un iconito. Vale. Vale. Un sonido, un sonido. A ver. Un sonido que suene algo así como... A ver. Vale. Nah. Tampoco va a ser un... Hay un golpe, un cáncer. Joder, ese. Suena ahí como... Vale, 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 vale. No me sirve, no me sirve, no me sirve. Damage, no. Decision. No, esto es... Son sonidos de menú. Disappointment. A ver. Estaría... Bueno, es un poco freaky, ¿vale? Pero le vamos a poner el sonido ese. En plan... Disappointment. Ahí. Y entonces, una vez que doy el salto... Espérate, espérate. Vamos a terminar el movimiento este. Una vez que doy el salto y llego hasta allí, el sonido este va a sonar antes, suena el sonido y entonces ya desde aquí me voy a girar a la derecha, girar hacia la derecha y voy a saltar de nuevo para la posición en la que estaba. Y vamos a darle salto. Salto 1. Vale. Vale. Voy a probarlo un momento para ver si hemos conseguido el efecto que queremos. Un segundito. Como estoy exportando los vídeos y tal, a lo mejor va un poco lento. Espero que no lo notemos tampoco mucho. Nueva partida. Y vamos a verlo. Vengo por aquí con mi personaje. No se puede pasar. Hay una infección en el pueblo. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría que este personaje... Perdón. El evento, el evento que es el que controla el personaje. Le vamos a decir que una vez que hemos hecho ese gesto, se va a quedar ya mirando hacia abajo. ¿Vale? Para volver otra vez al movimiento inicial. O sea, girar hacia abajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo dejo el personaje conforme está en ese sitio, yo podría continuar con el personaje y moverme hacia adelante. Con lo que no se volvería a activar el evento. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito hacer que mi personaje retroceda. Así que ajustamos la ruta de movimiento del jugador y lo vamos a hacer que se mueva hacia abajo. Lo vamos a hacer girar hacia abajo, mover hacia abajo y ya girar hacia arriba. ¿Vale? De esa forma consigo que el jugador no pueda entrar en ningún momento. ¿Vale? Bien. Y ya dice, no se puede pasar una infección en el pueblo. ¿Vale? Lo que sería ya como súper épico es que una vez que el soldado ha saltado, nos ha pegado el susto y ha vuelto a su sitio, nosotros como que bajemos y vayamos al sitio justo enfrente. ¿Vale? Voy a mover hacia la derecha una casilla y me voy a girar hacia arriba. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner otro texto para el mismo tío, que de hecho lo voy a copiar y así no tengo que volver a poner todo. Y lo vamos a editar y va a decir, nadie puede entrar sin el permiso del rey. Si nadie encuentra, si no se encuentra, no se encuentra una cura pronto, todo el pueblo acabará muriendo. ¿Vale? Esto es como una especie de invitación a que no puedes entrar hasta que no se encuentre una cura, por lo tanto tenemos que intentar buscar algo también para echar una mano al pueblo este, ¿no? Bien, pues entonces desde aquí vamos a editar el evento. Lo que he hecho ha sido, lo he hecho muy rápido, pero bueno, básicamente lo que he hecho ha sido copiar el evento que tengo aquí y traérmelo aquí a la derecha, porque el evento va a hacer lo mismo. ¿Vale? En este caso, el soldado no se va a girar hacia la izquierda, sino que se va a girar hacia la derecha. ¿Vale? Se va a girar hacia la derecha, se va a girar hacia abajo y va a dar un salto. ¿Vale? Esto creo que está mal puesto, porque el girar hacia abajo tendría que ir después. ¿Vale? El salto ahora no lo voy a hacer hacia menos uno, sino que el salto lo voy a hacer hacia más uno, ¿vale? Hacia la derecha. Salto, me giro hacia abajo, suena el ruido, ya a partir de aquí me giro hacia la izquierda y pego un salto de retroceso, menos uno, y me giro hacia abajo. ¿Vale? Y la ruta del movimiento de mi personaje va a ser girar hacia abajo, mover hacia abajo, girar hacia la izquierda y mover hacia la izquierda. Quitamos esto y ya por último me voy a girar hacia arriba. ¿Vale? Y otra vez el mensaje, nadie puede entrar, tal, 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 tal. Vale, este personaje, como el evento, lo hemos puesto para que se active con el botón de acción y esté igual que los personajes, no se puede atravesar al soldado, ¿vale? O sea que me hace como de tapón directamente y me viene genial. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a mostrar un texto, que es cuando yo voy a hablar con él directamente. Bien, esto era People3. Necesitamos ayuda urgentemente. Hay una infección en el pueblo. Alguien tiene que encontrar un médico que nos ayude. ¿Podrías encontrar a alguien? ¿Podrías encontrarlo? ¿Vale? El rey te recompensará. ¿Vale? Esto, hoy, un segundo, un segundo, que me lo ha aceptado directamente y esto lo quiero pasar a otra. Vale. Entrada del lote. Lo quiero pasar a una nueva línea. ¿Vale? Ahora sí. La infección, esto lo vamos a poner con la letra, hemos dicho que era el 3, ¿no? Vista previa, el 3, efectivamente. Y volvemos a cambiar el texto al 0, que es el blanquito. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros ya hemos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un mostrar opciones. ¿Vale? Sí o no, la opción 1 acepta, la opción 2 cancela. Cuando sí, vamos a copiar el texto, vamos a decirle que muchísimas gracias, muchísimas gracias, por favor, date prisa. ¿Vale? Cuando no, vamos a dar pena, es una pena, están muriendo mujeres y niños. Pensaba que eras una persona de buen corazón. ¿Vale? Esto es básicamente utilizar psicología para que te dé como cosa, ¿no? En plan de, oh dios, no he cogido la puñetera quest. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sí? Cuando sí, nosotros tenemos que activar una quest, ¿vale? Una misión, de la forma que podamos llevar un seguimiento y saber cuándo se ha completado. Esto, luego después haría un tutorial de un script que se llama Game Quest, que está súper bien. Que básicamente lo que hace es preparar esas quests, nosotros las podemos escribir independientes. Y lo que va haciendo es crearnos un diario de misiones y al mismo tiempo crearnos pasos para esas misiones, ¿vale? Pero en el momento para este ejemplo lo vamos a hacer simplemente utilizando variables, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un interruptor, en nuestro caso, que este interruptor se va a llamar misión, ¿cómo hemos dicho? Infección. Infección, ¿vale? Para saber que la misión se encuentra activa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando la misión está activa? Que entonces cuando hablemos con este personaje, ya no nos va a decir lo mismo. Nos va a salir la misión infección y cuando hablemos con él, People3, cuando hablemos con él, nos va a decir que nos demos prisa, ¿vale? Entonces, por favor, por favor, por favor, date prisa. Están muriendo en el pueblo. Esto sería una forma perfecta de poder empezar una aventura y a partir de aquí empezar a inventarte 15.000 películas de por qué se ha producido la infección, quién está detrás de todo eso, misiones en las que luego después resulte que haya gente dentro del pueblo que, bueno, pues haya que recuperarlas independientemente, que tengas que hacer una misión para encontrar los ingredientes con los que hay que hacer la pócima, aparte tienes que encontrar a alguien que cure a la gente, o sea, tienes 15.000 historias para hacer. Vale, básicamente tenemos eso hecho y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a hacer una tercera pantalla de evento que va a ser con, en lugar de con un interruptor, lo vamos a hacer con una variable, ¿vale? Y esta variable, básicamente, a ver que la pueda poner, va a ser, no, más que una variable lo vamos a hacer con un artículo, es decir, vamos a hacerlo con un artículo que sea el antídoto, ¿vale? Para eso yo ahora mismo tengo aquí una serie de objetos que son unos objetos creados, pero es que son objetos que son del juego, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser crearme un objeto nuevo, me voy a venir aquí a artículos y vamos a crear un objeto nuevo, cambio esto, lo vamos a poner 5 y aquí lo vamos a poner como curación milagrosa, le podríamos asignar un icono, ¿vale? Yo que sé, pues, un huevo kinder de estos, ala, huevo de dinosaurio, bueno, pues esa es la cura, cura milagrosamente a todo aquel que esté enfermo, ¿vale? Eh, tipo artículo, ¿vale? Pues tenemos artículo regular, artículo principal, artículo oculto A, artículo oculto B, ¿vale? Bien, nosotros vamos a crear en los tipos de artículo, ¿vale? Me voy a venir aquí a tipos, tenemos aquí tipos de equipo, tipo armadura, tipo de arma, tipo de habilidad, eh, que leche, ¿dónde están los...? Un segundo, no sé aquí, tenía que estar aquí en tipos, no sé que lo hayan metido por aquí en algún otro, artículo principal, equipo, artículo, no, artículos, bueno, esto antes creo que se podían cambiar, a lo mejor es que ahora están traducidos de esa forma, que entonces nos tenemos que ir a términos y ver si está por aquí, eh, artículo principal, nueva partida, continuar, a título, cancelar, sin efecto, siempre en vestida, ¿no? Bueno, antes es que esos, no, hay eventos comunes, no es, ¿dónde estás? Eh, movimientos, eh, estocada, tal, no sé qué, no, 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 tipo de habilidad, mágico, no, por aquí, no, habilidades, ¿cómo están en habilidades? Tendría que estar aquí en artículos, que raro, bueno, antes los artículos, en lugar de aparecernos esto de artículo regular, artículo principal y tal, eh, aparecían artículos que eran, que eran de quest, ¿vale? O sea, tú le ponías aquí, era un artículo key, y sabías que ese objeto, eh, bueno, pues era un artículo de quest, y por lo tanto, no era, no era consumible, tal, ¿vale? O sea, bueno, lo vamos a hacer así, eh, no es consumible, no se puede utilizar, alcance ninguno, ¿vale? Y, eh, efectos y todo esto me da igual, porque no va a hacer nada, o sea, es simplemente un puñetero objeto de quest, eh, lo puedo dejar como artículo regular, porque realmente es que no me vale para nada, ya luego después lo miraré, porque, bueno, me gustaría que eso estuviera bien y estuviera bien la traducción, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, usar artículo, nada, que lástima, bueno, pues, eh, iba a quedar súper épico, pero estos son sonidos, o sea, que ahí no iba a estar ni de coña, bueno, a lo que íbamos, el caso es que vamos a hacer aquí, eh, otro, otro evento rápido, que va a ser, eh, una tienda, ¿vale? Entonces, eh, puerta, tesoro, pensión, eh, creación rápida de evento, puerta, tesoro, pensión, no, no es una pensión, quiero, quiero un shop, que eso lo vamos a hacer desde aquí. Vamos a venirnos, vamos a insertar tienda, vamos a ver, eh, procesamiento de tienda, aquí lo tenemos, y vamos a hacer que uno de los objetos que tenga sea la, eh, curación milagrosa, ¿vale? Eh, precio estándar, no, concretar, lo vamos a concretar en diez piezas, ¿vale? Lo tenemos por aquí, y comprar solamente, es decir, no se puede, no se puede vender, solamente se puede comprar, ¿vale? Eh, a esto le vamos a poner un objeto de, de mujer simpática, a ver, a ver, a ver, mujer simpática, no, esta no tiene pinta de mujer simpática, vámonos aquí, vámonos a People, eh, joder, el capitán de In the Navy, lo va a vender, vamos a ver, anciana, venga, la vieja albisillo va a ser la que nos lo va a vender, bien, pues dejamos aquí a la vieja albisillo, y entonces, eh, como nos va a costar diez monedas, ¿vale? Vamos a crear por aquí un, un combate, ¿vale? Entonces, eh, vamos a poner por aquí nuevo, eh, vamos a hacer un muñequito, vamos a irnos por aquí a Monster, vamos a crear un mierda bicho de estos, un Zubat, ¿vale? Los llamo yo Zubat, bueno, son murciélagos, eh, eh, vamos a crearle por aquí un procesamiento de batalla contra murciélago 2, eh, puede escapar, eh, no se puede perder, ¿vale? Lo voy a quitar, y, eh, aceptamos, esto lo vamos a poner para que tenga un movimiento aleatorio, el disparador va a ser el toque del evento, no, eh, el toque del jugador, toque del jugador o toque del evento, toque del evento, eh, igual que los personajes, vale, en caso de victoria, eh, vamos a cambiar, eh, o sea, vamos a dar oro, ¿vale? Entonces, vamos a aumentar el oro en diez, ¿vale? Bien, en caso de escapada, pues nada, eh, esto luego pues habría que hacerlo con mensajes y tal, hacerlo todo como mucho más bonito, pero bueno, eh, de momento me va a servir así, y, eh, aquí vamos a meter un cofre, un cofre, un cofre, un tesoro, que va a ser un cofrecito, que lo que nos va a dar va a ser un arma, ¿vale? Una espada, eh, el evento este que dice dos, lo voy a quitar, voy a poner solamente uno porque, eh, son bastante durillos, el murciélago tiene 200 puntos de vida, ¿vale? Eh, 200 puntos de vida, si estoy luchando contra una tropa, que son dos, serían 400 puntos de vida, 400 puntos de vida, y nosotros con el arma, eh, la espada, que es la que le he puesto, estamos quitando, eh, 10 de ataque, o sea, sería una burrada para quitar esos 400 de vida, así que, eh, vamos a hacer que sea, eh, el enemigo, vamos a venirnos aquí, a estos murciélagos les vamos a quitar vida, ahora lo vamos a dejar en 50, y así lo tenemos como un poquito menos, menos super épico, ¿vale? De todas formas tenemos la habilidad de chispa, que es la habilidad de chispa, la tenemos por aquí, esto, eh, tiene un 100% de éxito, y, eh, cuánto hace de daño, eh, esto es una fórmula que hace 100 más, eh, el ataque mágico, por 2, menos, eh, la, creo que es el bonus de defensa mágica, por 2, que es el, el del enemigo, o sea, te suma 100 de lo que nosotros hacemos de ataque mágico, eh, por 2, ¿vale? Y le resta la bonificación de defensa mágica del enemigo, por 2, ¿vale? Bien, eh, ya, de todo ese tipo de cosas, haremos tutoriales, ¿vale? Cualquier cosa que os haya surgido, así, un poco de duda con, con eso, pues, nada, simplemente me lo, me lo preguntáis y tal, y intentar resolverlo. El marronazo de esto, es que, eh, se va a estar moviendo por aquí, y nosotros tenemos que intentar pasar sin tocarlo, para ir a por el cofre este, ¿vale? Eh, guardar cambios en la partida, vale, una cosita, que le vamos a poner que puede perder, ¿vale? Para que me saque aquí uno más, que sea en caso de derrota. ¿Qué es lo que va a ocurrir en caso de derrota? Vamos a recuperar todo, ¿vale? Vamos a recuperar todo el grupo. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque tampoco pretendemos que, que bueno, pues que esto sea una locura ahora mismo al principio, y en el caso de que nos choquemos con el murciélago, si el murciélago nos ataca y perdemos el combate, bueno, pues sencillamente, eh, vamos a salir del combate, vamos a recuperar todo y vamos a poder continuar nuestro camino, ¿vale? Eh, me falta ya lo último aquí, que es, cuando tengo el artículo curación milagrosa, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tengamos el artículo de curación milagrosa? Vamos a ponerle aquí el people3, tal, ¿vale? Eh, bueno, pues se va a poner súper contento y nos va a pagar con oro del rey, ¿vale? Y vamos a ponerlo súper eufórico, esto es magnífico, tenemos que empezar a distribuirlo ya mismo, por favor, acepta esto como regalo, tu ayuda es inestimable, ¿vale? Creo que cabe todo, bien, sí, venga, pues entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter un evento y vamos a, eh, a cambiar armaduras, le vamos a regalar una armadura, le vamos a dar un escudito a nuestro colega Whisper, ¿vale? Y aparte de darle un escudito, le vamos a dar una poción, eh, cambiar artículos, poción, vale, bien, voy a volver otra vez al evento este, porque me deja una cosita que es, eh, en caso de victoria, el evento tiene que desaparecer, o sea, el monstruo tiene que desaparecer, y en ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, eh, activar un interruptor local, ¿vale? Y, sencillamente, vamos a crear una página nueva que, cuando la interruptora esté activo, pues el murciélago deje de estar, ¿vale? Acostumbraros, ya os lo he dicho alguna vez, a nombrar todos los eventos, porque, eh, bueno, en 2 de pipas os vais a encontrar con 15.000 eventos, posada, y esto está en Villa Aventura, ¿vale? Creo que no, no me he dejado ninguno por nombrar esto, que es un, es una puerta, portal, mazmorra, que lo hicimos en, en el primer vídeo, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Y nada, vamos a, vamos a probarlo, y vamos a ver, ¿qué tal ha resultado esto? Ya veis que, eh, bueno, es relativamente fácil montar las cosas en RPG Maker, porque es simplemente cuestión de echarle imaginación, y si tenéis un poco de experiencia con programación, eh, bueno, pues, es aplicar lógica. Yo vengo por aquí, y, ¡pong!, me echan para atrás. No se puede pasar, hay una infección en el pueblo, nadie puede entrar sin el permiso del rey, si no se encuentra una cura pronto, todo el pueblo acabará muriendo. Hablo contigo, necesitamos ayuda urgentemente, hay una infección en el pueblo, alguien tiene que encontrar un médico que nos ayude, ¿podrías encontrarlo? El rey te recompensará. Pues, no. Es una pena, están muriendo mujeres y niños, pensaba que eras una persona de buen corazón. Vale, vamos a hablar de nuevo, necesitamos ayuda urgentemente, bla, 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 bla. ¿El rey te recompensará? Pues sí, sí, que quiero, muchísimas gracias, por favor, date prisa. Eh, vale, pues, eh, yo me doy prisa, tengo que encontrar algo, bueno, pues me voy a venir a hablar con la señora esta, a ver qué ocurre. Bueno, eh, es una tienda, y de pronto me encuentro con que tiene una curación milagrosa, cura milagrosamente a todo aquel que esté enfermo. Ah, y cuesta 10 de oro, pero no tengo oro, tengo que conseguir oro. Uf, allá hay un cofre, o sea, estoy seguro que dentro del cofre habrá dinero. Vale, esto es un bug que me encontré ayer, eh, bueno, en la primera esta, y es por ese trocito de espez que hay ahí. Que bueno, ya, ya lo miraré y ya lo corregiré, porque la verdad que tampoco me importa mucho. Eh, venimos aquí, por el cofre, y pone, espada encontrado, wow, he encontrado un objeto, vamos a ver, equipo, equipo de whisper. Eh, tengo la espada, la tengo equipada, y aparte tengo un escudo, casco y ropa, o sea, bueno, voy equipadísimo, perfecto. Vale, pues entonces, si voy equipadísimo, eh, vamos a conseguir pelas, si no había en el cofre, pues seguro que matando bichos podré conseguir pelas, ¿no? Pues vamos a petarnos al bicho, eh, me meto en el combate, y ahí está, el murciélago emergido. Vale, pues vamos a luchar con el murciélago, vamos a hacerle ataque mágico, y espada, está súper alta la música. Uno menos, y dos menos. Perfecto, pues ya quedaste. O sea, soy el puto amo, eh, mata bichos. Y me han dado 10 de oro. Ahora puedo ver que tengo aquí mis 10 de oro, vale, perfecto, genial, pues ya tengo dinero para comprar la cura milagrosa. Pues me vengo y compro la cura milagrosa Curación milagrosa Comprad Adquirido, ya poseo una Me vengo a mirar el objeto Artículo Y tengo aquí el artículo Vale, cura milagrosa, no lo puedo utilizar Vale, o sea, es un objeto de quest Por lo tanto, no lo puedo utilizar Bien, perfecto, pues ya está Pues ahora me vengo y le digo, Majo, que tengo lo tuyo Esto es magnífico, tenemos que empezar a distribuirlo ya mismo Por favor, acepta esto como regalo Tu ayuda es inestimable Vale, ahí habría que haberle puesto un mensaje Lo que hemos recibido, tal, no sé qué, bueno, lo típico Y, bueno, pues Básicamente, una vez que hemos hecho esto Deberíamos de anular Las restricciones que tenemos aquí, vale Pero, bueno, pues eso ya simplemente Quitar una cosita que no me importa mucho Para este tutorial Simplemente lo que quería era que vierais Cómo se pueden generar eventos Simplemente echándole un poquito de imaginación Podemos crear una aventura súper sencilla Y súper rápido Y la verdad que tenemos un montón de herramientas para ello Así que, nada Pues lo vamos a dejar aquí por ahora Ya sabéis, si tenéis cualquier sugerencia Cualquier idea, no sé Lo que os apetezca Me lo podéis dejar por ahí en los comentarios En Youtube, aparte en el Facebook En el Twitter Y nada, ya sabéis Si os está gustando el tema Pues nada Comentar, suscribiros Enviárselo a vuestros amigos A vuestra madre A vuestros hermanos A quien sea, vale Que aquí os espero Así que, hasta la próxima chicos Y nada, ya sabéis Y nada, ya sabéis